Quiero vivir en el South Park Debo pensar en que En que arman borrito su repa interior Y el pobre chef su noso se lo comió Y en genia y en bates De personajes y en peper Al ir a navegar con el seremojón Y hasta a veces me reí Y el niño que solo a su nombre sabe decir Timmy, Timmy Quiero vivir en el South Park No paro de pensar en que Quiero que esté en el South Park No paro de pensar en el South Park Ahí aparecimos, ¿eh?